Atención a todas las unidades, llamados de emergencia del sistema 911, hombre moribundo con aparezca de ataque cardíaco, necesitamos asistencia de inmediato en el área. Ven y sana mi dolor, tienes la cura de este amor, hago este llamado para que vuelvas, una vez que estoy sufriendo es muy dura esta prueba. Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir, hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir. Tú tienes la receta, la fórmula secreta, para poner en ritmo mi corazón. Existe medicina, doctores y aspirina, para el dolor que siente mi corazón. Casi no siento mis pálpitos, arriesgate que venga la paramédico, necesito que me deje un electroshock, ey, de tu calor. Un suelo de cariño, es lo que me toca, quiero que me deje, respira su boca boca y que la camilla...